Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido, que ni cuenta me di Que caí en sus brazos, y de ahí no me fui No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil es con él, lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras, yo me voy de aquí No llores por mí, no deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder, lo que me hace sentir Vivir, 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 vivir Y con estas palabras, yo me voy de aquí No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, no deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Otro encontrarás Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Otro encontrarás Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí Deja que me vayas No llores por mí Deja que me vayas No llores por mí Gracias.